Paseando por el parque me fui Con un cholito gentil El bracito nos goza a caminar Y luego yo mi amor le declaré Entonces él me dijo que no, que no, que no sabía querer Quiereme un poquito, prenda de mi vida, brindame tu amor Pero qué bonito es bailar el balsa así Juntito los dos, moviendo los pies Gastando los tacos, de allá está el cachaco Y ahí viene el paco diciendo salud Brindemos con chicha por ese cholito que vale un Perú Alegre taconeada se crujía el cuarto dieciséis Y a la voz va a roler De un buen cantor que con sabor de un suave jarañar Pide un capón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Alegre taconeada se crujía el cuarto dieciséis Y a la voz va a roler De un buen cantor que con sabor de suave jarañar Pide un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla Yo no te la paso morenito, ni de raspadilla Pásame la guilla, la guilla, la guilla Y así la seduce a la muchacha daño caramanduca Pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla Yo no te la paso morenito, ni de raspadilla Pásame la guilla, la guilla, la guilla Y así la seduce a la muchacha daño caramanduca Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que me embusca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación, vivo sin luz Otra vez volveré a ser el errante trovador Que me embusca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación, vivo sin luz Por tu mira simpático, tú me tienes enloquecida y de mí Eres tú mi gloria, lo más bonito que he conocido Y en ti, por tu mirar simpático, tú me robaste la quietud Eres tú pues el causante para ser el dueño de mi corazón Por tu mirar simpático, tú me tienes enloquecida y de mí Eres tú mi gloria, lo más bonito que he conocido Y en ti, por tu mirar simpático, tú me robaste la quietud Eres tú pues el causante para ser el dueño de mi corazón Salud, 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 me han dicho O me he equivocado yo A ver qué rico está el ron de caña que quiero tomar Mi garganta no es de palo ni es chura de carpintero Si quieren seguir bailando, que venga un trago primero ¡Primero! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Gracias.